Música Seguimos con más actividades en Costa de Noticias, hoy nos encontramos en Bosque Aventura. Estamos con Olga que nos va a comentar las actividades que hay en el parque. Hola, que tal, como están? Mirá, en el parque tenemos todo lo que es juegos aéreos, arquería, escalada y algo novedoso que hicimos este año es un circuito por el pantano, que le decimos nosotros, que es todo por un cañaveral y pasa por arriba de la laguna, bueno, para darle un poquito más de emoción a unos chicos de un rango de entre 8 y 12 años. Puede disfrutar toda la familia en el parque? Sí, puede disfrutar toda la familia porque nosotros no cobramos la entrada, así que vos venís con tu familia, con los nenes, mientras ellos juegan vos preparás un mate, tomás un poquito de sol y bueno, disfrutás del parque que es un lugar abierto y de mucho fresco y a su vez solcito también. Desde que caminan pueden tener actividades acá en el parque hasta la edad grande. Ha venido un señor de 76 años que fue el tope de edad que hemos tenido. Mientras caminan pueden hacer los puentecitos, que sería el sector de los más mini. Y después los más grandes es un desafío que es distintos niveles, ¿sí? Contame, Olga, ¿qué rangos horarios son los que tiene el parque? Mirá, nosotros abrimos a las 15 horas y este año extendimos hasta las 21. Para que, bueno, el día que está nublado puedan tener otra actividad y los días de sol será después de las 5 de la tarde que hacen un poco de playa.